El tiempo corre inexorablemente para todos. Corre para las guerras, para las revoluciones, para los inocentes y para aquellos que tienen las manos manchadas de sangre. Corre también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque sus delegados parezcan reacios a comprenderlo. Las conversaciones se alargan y atascan y la idea de una paz pactada parece más lejana con el paso de los días. El panorama internacional vive momentos turbulentos y confusos. El acercamiento de Camboya al bloque comunista y la revolución violenta en Cuba como reacción a la ejecución del guerrillero Fidel Castro acercan a ambos países a la órbita soviética. Mientras tanto, Vietnam del Sur se ahoga en una brutal represión con una población civil que vive bajo el castigo constante de las milicias comunistas y de su propio gobierno. Estados Unidos plantea abiertamente la intervención en el país y Japón ha solicitado sin éxito la posibilidad de reconstruir su poder militar. Suenan tambores de guerra, pero en el Consejo de Seguridad nadie dice bailar a su son. La palabra paz es a menudo utilizada por los delegados mientras en sus respectivos países los cuchillos se afilan sin descaro. La división reina en el Consejo y la incertidumbre fuera de él, pero dentro de estas paredes en vez de tender puentes se trazan líneas rojas mientras ahí fuera la tierra se tiñe de este mismo color.